Capítulo 24. Él entró en mi cuarto de hotel. Los vecinos del Golden Magnolia Gardens, en las afueras de la ciudad, escucharon anoche dos disparos. Después de que los residentes llamaron a la policía, esta acudió al lugar y encontró los cadáveres de un hombre y una mujer en una vieja mansión abandonada. La mujer, Jin Mo Ting, de 52 años, y el hombre, Lian Mo Jung, de 26, fueron encontrados muertos. Los dos estaban relacionados entre sí como madre e hijo, y eran respectivamente la esposa y el hijo del director del hospital psiquiátrico Shen Kang, Lian Yisheng. La policía encontró una nota de suicidio en el lugar, ambos vinculados al caso Shen Kang, sospechosos de haberse suicidado. Al atardecer del fin de semana, Xie Xiexeng estaba sentado en el tren de alta velocidad cuando vio esta publicación. Frunció ligeramente el seño y la leyó. El informe es largo, y en este tipo de situación es frecuente, cuanto más grave la situación, menos son las palabras. La esposa de Lian Yisheng y su hijo Recordó que aquel día en el hospital de Shen Kang, la pequeña enfermera que lo recibió, dijo algo sobre la mujer y el hijo de Lian Yisheng. Y fue esta frase la que hizo reaccionar inmediatamente a Heiyu, de que el Lian Yisheng que conoce a Xiexue era falso. ¿Los dos se han suicidado? Xie Xiexeng sintió que esta situación era un poco demasiado conveniente, pero después de todo, él no era un policía. El contenido del informe era demasiado pequeño y ni siquiera había un panorama general. Quería pensar en ello, pero no hay pistas para pensar profundamente. Así que apagó su teléfono y suspiró suavemente. Parecía que el fuego en el techo del hospital Shen Kang brillaba aún frente a sus ojos. Yan Lan Pei se reía histéricamente, diciendo que nadie la había encontrado en 10 años y que nadie se acordaba de ella. Que iba a convertirse en un fantasma feroz y convertir todo Shen Kang en un infierno. ¿Era esto una especie de retribución kármica del destino? Hola, el tren G-12 en el que viaja llegará a la estación de Hanzo dentro de 10 minutos. Gracias por su viaje. Por favor, asegúrese de llevar consigo todas sus pertenencias y bájese del tren. El tren está llegando a la estación de Hanzo. El anuncio del tren de alta velocidad sacó a Xie Xinheng de su contemplación. Le pidió perdón a su vecina y llevó la caja de regalo por el pasillo mientras la niña se sonrojaba y esperaba para bajar. Después de todo, el caso de Shen Kang ha pasado, por lo que ya no quería pensar en el amor de la esposa Yeli y los hijos de Lian Yinsheng. La obra en la que participaba Hei Yu era un webdrama de bajo presupuesto. El escritor es nuevo, el director es nuevo, los actores son nuevos porque la inversión es muy pequeña. Así que la gente es nueva y el atrezo es viejo. Es bueno que la gente sea nueva. Todo el mundo se pone a prueba. Las mieles del éxito no han sido derramadas sobre sus caras. Las suelas de los zapatos no han sido contaminadas por el barro de la fama. Y la mayoría de la gente tiene un corazón que solo se esconde detrás de una delgada cavidad del pecho. Aún capaces de ser sacado el uno frente a otro para ver cuán verdaderos son. O al menos que no todo es completamente falso. Según Xie Xie, la atmósfera general seguía siendo incorrecta. Cuando llegó al plató en taxi, era la última escena antes de la cena. Antes de que llegara Xie Xie, Xie Xie había contactado al personal que estaba en el plató. Y cuando llegó, naturalmente le llevaron a sentarse junto al monitor del director hombre para ver la escena en acción. Hei Yu estaba grabando. Honestamente, Xie Xie no sabía exactamente en qué tipo de rodaje estaba Hei Yu antes de venir. Después de verlo durante largo rato, probablemente cualquiera sabría que era un romance de colegio de lo más común. En el drama, Hei Yu era un carne de cañón al que le gustaba el secreto a la protagonista femenina desde hace muchos años. Él era un capitalista, lo que coincide con su temperamento. En esta escena, la confesión del capitalista fue rechazada por la heroína y fue dejado atrás. La escena tenía que rodarse bajo una tormenta. Al fin y al cabo, para un drama con una inversión de 50 centavos, el reparto del grupo hace uso de las tías, abuelas, bisabuelas del director. Y las precipitaciones artificiales se ahorran, naturalmente, cuando pueden serlo. Cuando el tacaño productor se encontró con la lluvia que Dios le dio, empezó a tirar de los actores y actrices para que rodaran la escena. Hei Yu estaba bajo la lluv fuerte lluvia. Repitiendo esta escena en un alto arrebato emocional. Aunque ser director de novela es una profesión afín, era la primera vez que actuaba. Pero aún así, las emociones de Hei Yu estaban muy bien logradas. Hacía como si actuara, pero era más bien un arrebato desenfrenado de sentimientos personales. Xie Xinxian se sorprendió. De hecho, no fue el único que se sorprendió. Todos los que estaban frente al monitor del refugio temporal para la lluvia se sorprendieron. ¡Wow! ¿Este chico guapo no está realmente aprendiendo a actuar? El miembro del personal puso el guión contra el micrófono y preguntó en voz muy baja. Cuando terminó toda la toma, el cielo estaba completamente oscuro. El pobre equipo había construido un simple cobertizo al lado para que los actores descansaran y se cambiaran. Y Hei Yu entró después del rodaje y no hubo movimiento durante largo rato. Xie Xinxian le envió un mensaje. Y solo después de unos 10 minutos, el asistente levantó la cortina y salió, sosteniendo un gran paraguas negro como el carbón, y corrió hacia el cobertizo donde estaba sentado Xie Xinxian invitándolo a entrar. El cobertizo era muy pequeño, con solo una mesa blanca de plástico para exteriores y unas cuantas sillas. Cuando Xie Xinxian entró, Hei Yu estaba sentado en una de las sillas, secándose el pelo. Cuando oyó el movimiento, levantó la vista y echó una mirada a Xie Xinxian. Esta mirada estaba más allá de las expectativas de Xie Xinxian. Pensó que Hei Yu estaría en un estado muy bueno, ya que estaba en una escena tan histérica y emotiva, que incluso el personal del cobertizo se vio afectado y dejaría caer unas lágrimas en silencio. No tenía idea de que Hei Yu se quedaría indiferente después de la escena. Seguiría escuchando tranquilamente la música con sus auriculares bluetooth puestos, su delgada mano izquierda apoyada en la mesa, con las yemas de los dedos golpeando el ritmo de forma suelta, y todo ello sin atención. Parecía incluso más normal mentalmente que cuando se encontraron en el hospital antes. Xie Xie me dijo que vendrías. Hei Yu se quitó un lado de los auriculares y los arrojó casualmente sobre la mesa. Incluso sonrió a Xie Xinxian. ¿Tu alergia está mejor? El corazón de Xie Xinxian estaba un poco relajado. Oh, debía haber muerto. Echó un vistazo a la pantalla del teléfono de Hei Yu. ¿Qué estás mirando? Las noticias, dijo Hei Yu. Siguiendo lo del hospital mental de Shen Kang, la esposa y el hijo de Liang y Shen murieron anoche, y los informes dicen que se sospecha que es un suicidio. Lo has visto, ¿verdad? Xie Xinxian asintió. Hei Yu sonrió. Esta clase de personas, su esposa, su hijo, han llamado la atención de la gente. Xie Xinxian no escuchó la melancolía en sus palabras. La caja con el regalo especial de que Xie Xie la había traído fue arrojada a los brazos de Hei Yu. Xie Xie te lo envió. Hei Yu sostuvo el pesado objeto, se quedó en silencio por un momento y dijo, Gracias. Xie Xinxian lo aceptó con tranquilidad, y después de permanecer un rato en el cobertizo, preguntó, Basta de hablar de Liang y Shen. Hablemos de ti. ¿Por qué de repente quisiste actuar? Quería experimentar un poco más. Resulta que se me presentó la oportunidad y me gustó este papel. Xie Xinxian asintió. Acercó una silla y se sentó, encendiendo un cigarrillo. Pero antes de encender el fuego, oyó a Hei Yu decir, ¿No puedes dejar de fumar? Al haber visto a los invitados de sus padres echando nubes desde que era un niño, Hei Yu tiene una resistencia a fumar. Xie Xinxian entonces puso el cigarrillo en la caja, pero inconscientemente se mordió el labio, lo cual es una acción muy adictiva. Hei Yu le miró. ¿Tú solías fumar? ¿Cuándo empezaste? Xie Xinxian parece estar en silencio, como si estuviera pensando, y finalmente levantó los ojos y dijo débilmente, Lo olvidé. El hombre hizo una pausa. Parecía que no quería continuar con este tema, por lo que miró al hombre de enfrente a través de la sencilla mesa de plástico. ¿Realmente no actuaste mal? Pensé que te habías metido en el papel. Hei Yu presionó la punta de la lengua contra la parte posterior de los dientes y luego sonrió. Siempre sonreía. No importaba si estaba bien o de mal humor, nublado o soleado. Su sonrisa era una expresión de emoción, casi condensada, en una expresión de amabilidad. La máscara que usaba habitualmente para socializar era una especie de psicodélico rociado voluntad, que es altamente convincente y permite a la gente ver su interior. No, no soy tan estúpido. ¿Quién se tomaría en serio cuando actúa lo que otras personas inventan? Entonces, ¿cómo lo hiciste? Es lo mismo que mentir. ¿No he estado fingiendo todos estos años? Los ojos de Hei Yu estaban fijos en Shishin Sheng y su voz era tan suave que la otra persona apenas podía oírla. Estoy enfermo, pero pretendo ser una persona normal. Cuando Hei Yu terminó de hablar, su cuerpo se inclinó hacia atrás y jugó perezosamente con los auriculares sobre la mesa. El auricular giraba sobre la mesa como una peonza junto a él. Shishin Sheng dijo, Pensé que te habías topado con algo y saliste corriendo a actuar para desahogar tus emociones. Hei Yu la dio la cabeza y miró a Shishin Sheng. ¿Tan bien he actuado? No está mal. ¿Mejoró lo que madura en tu muñeca? Hei Yu se tocó inconscientemente la muñeca, pero la soltó rápidamente. Se lo enseñó a Shishin Sheng abiertamente, de forma casual, casi sin importarle nada. No, pero había que filmar. Podía tener algunas cicatrices. Me hicieron algunos tratamientos. El tratamiento que le dio al maquillador fue unos elaborados tatuajes pintados en las manos, la mayoría en sáscrito. La solunidad zen y la crueldad de los tatuajes se confundían y entrelazaban, lo que convenía al temperamento introvertido y fluido del personaje. Hei Yu preguntó, ¿Se ve bien? Es horrible. Y se ve aún peor con tu uniforme escolar. No tenía un tratamiento ajeno en el instituto, pero me lo tengo que volver a poner más adelante cuando me cambie, así que encontraré la manera de taparlo. Dijo Hei Yu. ¿Te vas a quedar a ver las filmaciones? Seguramente se va a acabar bastante tarde. Llevo casi 10 años viéndote con el uniforme del colegio. Ya tengo callos en los ojos. Aunque dijo que estaba mirando, Xie Xinxian todavía preguntó, ¿Qué vas a interpretar esta noche? Una escena de examen. Dijo Hei Yu, sonriendo un poco burlonamente, realmente no hay nada que ver. ¿Por qué no me ayudas a llevar estas cosas al hotel y te doy la tarjeta de mi habitación? ¿Te alojas en el hotel de la producción? Si no es el caso, entonces me lo llevaré yo mismo después de la filmación. Xie Xinxian miró la información del arreglo que Xie Xuel había enviado antes. Me quedo en el 8062. Entonces es al lado del mío. Xie Xinxian estuvo de acuerdo y tras confirmar que Hei Yu no estaba enfermo, tomó la tarjeta de la habitación que le entregó y se levantó para prepararse para ir a descansar. Después de todo, tenía que levantarse temprano para tomar el autobús para ir a clase mañana. Cuando Xie Xinxian pasó su tarjeta para entrar a la habitación de Hei Yu, no encontró nada inusual. La habitación estaba en consonancia con el temperamento de un estudiante universitario, con algunas piezas de ropa sin lavar tiradas en la cama, un balón de baloncesto y unas zapatillas de deporte en un rincón y dos libros sobre la mesa. Xie Xinxian colocó la caja de bocadillos en el escritorio de Hei Yu, luego fue a su habitación y se duchó. Estaba enfundado en una bata suelta de hotel, blanca como la nieve, secándose el pelo mientras caminaba hacia el escritorio cuando de repente sonó su teléfono móvil. La llamada era de Shen Man. ¡Shen Ge! Vine a verte a tu dormitorio. ¿Por qué no estás? Estoy en Hansel. Shen Man se quedó helado por un momento. ¡Apenas estás recuperando! ¿Qué haces en Hansel? Vine para ver a un paciente. ¿Qué tipo de paciente? ¿No que hace mucho tiempo que no ejerces como médico? Xie Xinxian encendió un cigarrillo, ahora que por fin podía fumarlo. Tiene aproximadamente la misma edad que tú, un poco más pequeña. Shen Man miró el teléfono. Vaya a saber por qué. Se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, de forma muy brusca, pronunció una frase. ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Por qué has ido hasta allá a propósito? Xie Xinxian dio una calada al cigarrillo, sintiendo que era inexplicable, pero aún así dijo. Hombre, su padre es un conocido mío. Lo estaba viendo antes de su enfermedad. De lo contrario, no sería tan amable para preocuparme. ¿Por qué preguntas tanto? El tono de Shen Man se sintió inexplicablemente más ligero mientras sonreía. Solo pregunté casualmente. ¿Para qué has ido a mi escuela a buscarme? ¡Oh! Mi mamá hizo un poco de mantequilla casera y pensé en dártela. Es especialmente buena mezclada con fideos. Puedes dejarla en casa de Xie Xie. Shen Man se sorprendió. Sí, es tan glotona que te dará las sobras de todo. Olvídalo, te veré cuando vuelvas. Está bien. ¿Qué? Pareces bastante cansado. Descansa bien, luego te molestaré. Xie Xinxian contestó perezosamente. No se molestó en ser cortés con Shen Man y colgó el teléfono. El chico no era tan pegajoso antes. Pero después de que su propio hermano se fuera, estuvo deprimido durante mucho tiempo y Xie Xinxian iba a menudo a verle durante ese periodo. Y luego, cuando Shen Man se recuperó, iba a menudo a ver a Xie Xinxian. Estaba tan ocupado corriendo hacia la casa de Xie Xinxian que este acabó cansándose de él y solo entonces se detuvo un poco. Shen Man tenía razón. Había estado corriendo todo el día y estaba muy cansado. Así que se puso la bata y cerró los ojos un rato en la cama. Cuando se despertó, miró el reloj electrónico en su escritorio y vio que eran las 11.11 de la noche. A estas horas, Heiyu ya debería haber llegado, pero se había dormido tan profundamente que no había notado ningún sonido desde el exterior. Sea como fuere, tenía que salir por la mañana y Heiyu se levantaba temprano para grabar y no sabía si podría hacerlo luego. Así que Xie Xinxian lo pensó. Recogió la delgada tarjeta que había sobre la mesa y se dirigió a la habitación de Heiyu, situada justo al lado, para poder devolvérsela al menos antes de irse. Tras llamar a la puerta varias veces, no hubo respuesta. Xie Xinxian recordó que por la noche Heiyu estuvo filmando repetidamente bajo la tormenta, por lo que supuso que el chico se había quedado dormido por el cansancio. Dejó caer la mano y se inclinó con la intención de empujar la tarjeta de la habitación por debajo de la puerta y le enviaría un mensaje a Heiyu para que lo viera a primera hora cuando se despertara. Pero antes de que sus dedos pudieran empujar la tarjeta, Xie Xinxian se dio cuenta de repente. La luz de la habitación de Heiyu estaba encendida. La luz no era muy brillante, solo una lámpara de pie estaba encendida, pero a través del hueco de la puerta todavía se podía decir claramente que había luz en la habitación. El corazón de Xie Xinxian dio un respingo. Se levantó y llamó a la puerta con una voz más fuerte. Heiyu, ¿estás ahí? He venido a devolverte la tarjeta de la habitación. No hubo respuesta. Xie Xinxian sacó su teléfono móvil y marcó el número de Heiyu y poco después el teléfono móvil de Heiyu sonó detrás de la puerta. Estaba tan preocupado por el estado de Heiyu que Xie Xinxian llamó dos veces a la puerta y luego alzó la voz hacia la puerta color topo cerrada. Heiyu, si no haces un ruido, pásale la tarjeta y voy a entrar. ¿Me has oído? Todavía no hay respuesta. La tarjeta, apenas gastada de Xie Xinxian, se conectó a la tira de sensores con un suave tic y la puerta se abrió. Había pesadas cortinas en el interior de la habitación y ésta olía fuertemente al col. Tenía un mal presentimiento. Recorrió con la mirada al dormitorio y en un rincón vio al chico que se había currucado en un ovillo. Sus peores sospechas se hicieron realidad en ese momento y Xie Xinxian soltó una cachetada, soltó como una cachetada. ¡Tum! El chico, como un dragón en una jaula, se movió un poco, pero no reaccionaba mucho. Xie Xinxian finalmente llegó a la verdad bajo su disfraz. Su intuición no estaba equivocada. No era que Geyu estaba salvando el día sin razón y había venido al plató a matar el tiempo. Lo que representaba era un estado real. Sí, necesitaba desahogarse. De hecho, Geyu había estado enfermo desde que supo que a Xie Xie le gustaba a Wei Dong Hen, pero fue capaz de contenerse de caer en una situación más grave. Cuando se dio cuenta de que estaba mal, acudió inmediatamente al hospital para que le recetaran la medicación y más tarde se dirigió al plató de filmación para ensayar. Todos los días, durante el día, todavía podía fingir que estaba tranquilo en persona. Pero una vez que estaba solo por la noche, se contenía y se encerraba. Y para empeorar su condición, traía las medicinas y se las tomaba de una forma completamente desordenada. Se quedó atascado en su corazón y bebió de nuevo. Así que cuando Xie Xie entró en su habitación, estaba llena de botellas de vino y cajas de medicamentos dispersas por el suelo. Geyu había estado tomando los medicamentos indiscriminadamente. La renuncia de Xie Xie fue justificada y le habló a He Ji Wei sobre la importancia de controlar estrictamente las drogas. Le advirtió que si estos medicamentos también fallaban y el estado de Geyu se deterioraba, podría ser llevado a un hospital para su control físico. Ni siquiera dijo tratamiento. Era lo mismo que para los del hospital psiquiátrico Shinkang. Control, cinturones de sujeción, descargas eléctricas, confinamiento. Encerrarlo, lo único que podía hacer era convertirlo en una bestia que usara bozal y grilletes para evitar que pueda lastimar a otros. Geyu sería un loco hasta la médula. El médico no podía ver a su paciente abusando de sí mismo, por lo que Xie Xie se acercó a Geyu con algo de enfado en su voz. Geyu. 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 El chico finalmente se movió. Esos hermosos ojos albarico que se abrieron bajo las pestañas gruesas y delgadas se movieron lentamente hacia el brillo de la lámpara de piso y luego al que todavía estaba vestido con una bata de baño, Xie Xie Xie. Eres tú. Entonces, sin esperar a que Xie Xie respondiera, apoyó la cabeza en la mesa de noche y dijo en voz baja. Por Dios, ¿qué haces aquí? Es que estoy muy cansado del trabajo. He bebido algo de vino. No mucho. Tú puedes. El alcohol mantenía rayas su sed de sangre y violencia y hacía que su mente se volviera nebulosa. Él siempre, un astuto joven, se inventó cualquier mentira decente para maquillar la realidad en ese momento. Pero, de hecho, estaba demasiado cansado para seguir haciéndolo. Vete, nos has entrometido. Por toda respuesta, tuvo un dolor en la muñeca, con la fuerza de un hombre. Fue arrastrado por la persona antes de que se recuperara y arrojado en el sofá. Ya sentado y con la visión borrosa, Heiyu pudo reconocer en la cara sombría de Xie Xie algo familiar. Un par de ojos de flor de melocotón. Heiyu, como si lo hubieran apuñalado, giró de repente la cara y miró fijamente a un inocente cuadro que había en una esquina. El cliché del hotel Cielo Estrellado de Van Gogh La noche distorsionada con todas sus estrellas caóticas. Su voz nasal es pesada y el tono se esfuerza por ser tranquilo, pero sonaba débil. Xie 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 He dicho que estoy bien. ¿Qué haces aquí todavía? ¿Qué importa si estoy borracho? Xie 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 dijo ¿Crees que estoy dispuesto a preocuparme por ti? ¿Qué clase de palabras estás fingiendo ahora? Heiyu no se molestó en prestar la atención y levantó la mano para taparse los párpados. Fue en ese momento cuando Xie 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 pudo ver bien su muñeca a través de la tenue luz de la lámpara. Los tatuajes se han borrado, el maquillaje utilizado para cubrir el color de base tampoco existe ya y desnuda en la muñeca del joven había una espantosa cicatriz profunda y duradera. El corazón de Xie 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 se hundió. ¿Te has vuelto a cortar la muñeca? ¡Demonios! ¿No puedes controlarte? ¡Estás cortando tu muñeca otra vez! Xie Xie realmente quería ocuparse de él pero cuando pensó en el ébola mental y en lo que había hablado con Heiyu Xie Xie apretó los dientes y dijo ¡Bien! Voy a arreglarlo contigo. Lo arreglaré contigo, ¿de acuerdo? Con eso se dirigió al escritorio de Heiyu allá había una caja que era un pastillero con medicamentos. ¡Date prisa y tómate esto! Al volver al escritorio Xie Xie trajo una gran taza de agua caliente y le sacó dos píldoras que había elegido para que tuvieran un efecto calmante. Se los entregó a Heiyu que seguía sentado en el sillón con las manos sobre las rodillas. La cara de Heiyu se inclinó un poco. ¿Quieres tomártelo tú o te lo metes por la fuerza? Tómatelo. Tómatelo y te controlaré. Heiyu realmente no quería volver a ponerse en vergüenza en frente de él por no mencionar que Heiyu estaba más que mareado por todo el alcohol que había tomado. Finalmente levantó los ojos con desgano tomó la píldora de la mano de Xie Xie y la tomó de la taza de agua. Terminé de tomarlas. ¿Ya está bien? Agarró la muñeca de Heiyu. Siéntate. Heiyu le pidió fríamente que soltara su mano retirándose. Siéntate para mí. ¿Significa que eso que te ocuparás de mí después de que yo tome la medicina? Heiyu apoyó la cabeza en la pared con un nudo en la garganta que subía y bajaba. Xie Xie no le respondió. Heiyu cerró los ojos. Mejor déjame estar tranquilo, ¿quieres? Las largas pestañas del joven se cerraron y su nudo en la garganta se movió hacia arriba y hacia abajo. No me molestes. Parecía realmente deprimido, muriendo. Incluso los peces moribundos se agitarían y rebotarían por el deseo de sobrevivir. Pero Heiyu parecía resignado a Dios, solo esperando aquel último aliento de oxígeno que se escapaba de su pecho. Xie 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 agarró su muñeca y le miró, con sus ojos de flor de melocotón abatidos. Fue muy severo. ¿Qué te ha pasado? Eres un enfermo mental. No hay nada de qué avergonzarse. Culpa, equivocaciones, enfermedad, es parte de ti. Heiyu, hace siete años creí que podrías evitar caer en la enfermedad otra vez y ahora te tratas a ti mismo de este modo. Heiyu, con las muñecas aún agarradas, solo inclinó la cabeza y frunció el ceño al sentir que su corazón latía cada vez más rápido bajo la influencia del alcohol y las drogas. Tan rápido que casi le hizo entrar en pánico. La mano de Xie Xie lo estrechaba, como si estuviera tomando su pulso. Como ya había hecho en innumerables ocasiones, se esforzó por ocultar su mente y evitar que el foco de su enfermedad fuera traspasado. Heiyu se dio cuenta vagamente de que esto ya no funcionaría e instintivamente empezó a luchar. Su muñeca intentaba salirse de la palma de la mano. Los dos tiraban con más fuerza. La embriaguez de Heiyu se hizo más profunda. Finalmente, se apoyó en la pared que tenía detrás y echó la cabeza hacia atrás, jadeando con el pecho agitado. Xie Xie, no me dejas ir, ¿verdad? La cabeza del chico se inclinó y cuando le miró de nuevo, sus ojos estaban inyectados en sangre, mitad por la borrachera, mitad por el odio. Se burló. Sí, tienes razón, no estoy feliz. No, no soy feliz, no puedo controlarme. Todo es tal como lo predijiste, ¿bien? ¿Satisfecho? ¿Quieres pensar que soy una broma? Mírame. Xie Xie dijo con una cara osca. La primera vez que te vi, pensé que eras una broma, pero te miro por tu papá. Tengo miedo de que te pase algo. ¿Tienes miedo de que me pase algo? Geyu fue casi sarcástico. Sus ojos estaban rojos. Nuestra relación médico-paciente ha terminado. ¿Qué estás haciendo por él? ¿Te pagó? ¿Quieres dinero? Lo hiciste por él. Mi padre solía prostituirte por nada y tú también lo haces. Cuando terminó de decir esto, retiró su mano con fiereza y su mano se soltó en la mano de Xie 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 que estaba atónito. Xie Xie no sabía lo que para los jóvenes significaba ser prostituido por nada, pero sintió que le provocaba y le reprendió con severidad. ¿De qué hablas? ¿Es una puta? Es tu padre, no es como tú. Escuchas a mi padre y haces todo lo que te pide. Luego vas a él y le pides que te pague antes de decirme nada. De todas formas, no me puedo permitir contratarte. Hei Yu estaba un poco borracho y su espíritu estaba deprimido. Se burló mirando a Xie Xie Xie. Si realmente quieres ocuparte de ello, también puedo prostituirte por nada. Prostituirte lo que significa pagar dinero. Doctor Xie, ¿le gustaría? Xie 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 miró a los ojos de Hei Yu. Mojado, vacío, autodespreciándose, ridiculizándolo, aunque las gruesas y profundos pestañas lo cubrían, aunque la luz circundante sea tenue como es, esos ojos pueden transmitir sus emociones desordenadas. Hei Yu inclinó el cuello hacia atrás, inclinó las mejillas hacia los lados y los extremos de sus ojos parecían estar llenos de lágrimas y sin embargo seguían sin caer. Simplemente se echó hacia atrás y le miró con recelio y le preguntó. Esto no es divertido, ¿verdad? Xie Xie Xie, ¿no te parece? ¿Qué sentido tiene volver a ser entrometido? Un tajo en la muñeca no me matará. Así que déjame desahogar mis frustraciones en paz, ¿quieres? Hago lo que puedo, no he matado a nadie, ni he prendido fuego. Me he hecho daño a mí mismo, ¿bien? Estoy deprimido, ¿qué tiene que ver mi depresión contigo? Todos ustedes también están tratando de matarme suficiente. La mente de Heyu era cada vez más confusa y su conciencia se desvanecía a un ritmo visible a simple vista. Normalmente no hablaba demasiado con Xie 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 y solo cuando se emborrachaba se volvió irritable y hablador. Xie 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 se limitó a mirarlo. Habló un rato y luego de repente levantó la mano y cubrió los ojos de Heyu. Los ojos fueron bloqueados y Heyu se quedó como aturdido cuando de repente agarró la muñeca de Xie Xie Su fuerza no era para nada ligera pero su voz era muy suave, casi como un susurro. Xie Xie Tenía los ojos vendados por él Sus labios se abrían y cerraban bajo la palma de su mano. ¿Qué es lo que quieres hacer?